Salta Agropecuaria Bueno, la Sociedad de Garantía Recíproca es un nuevo tipo de entidad crediticia que aparece en 1997 o sea, tiene casi 22 años en el mercado pero todavía hay muy poca difusión de este tema dos números simples hay más de 600.000 pymes en el país y vinculados al sistema de garantía recíproca hay apenas 15.000 esto representa un 2,5% con lo cual es un instrumento muy bueno para facilitar el acceso a las pymes al crédito pero todavía muy poco difundido ¿Cómo funciona el SGR? básicamente el SGR está constituido en dos partes por un lado hay socios protectores que son los que aportan fondos a un fondo de riesgo que lo hacen con fin impositivo un socio protector puede desgrabar en su declaración jurada de impuestos los aportes a un SGR y por el otro lado hay socios partícipes que son los que reciben los avales que emite esa Sociedad de Garantía Recíproca para la pyme ser socio de una Sociedad de Garantía Recíproca implica ponerse en el mismo nivel de estatus crediticio que el socio protector del SGR yo por ejemplo represento a la SGR de Asíndar y las pymes que están vinculadas a la SGR de Asíndar una vez que obtienen el aval de ellos ellos van a un banco o van al mercado de capitales al mercado, a la bolsa de comercio y comercializan ese aval vía ya sea un préstamo ya sea negociación de cheques de pago diferido siendo Asíndar porque Asíndar le pone el aval a ese cheque y a partir de ese aval el riesgo crediticio deja de ser el de la pyme y pasa a ser el de la Sociedad de Garantía Recíproca que lo avala Asíndar garantizar o las más de 30 que hay en el mercado Hoy en día los empresarios el industrial el productor agropecuario que necesita fondearse tiene serias dificultades cuando va a los sistemas bancarios por las tasas de interés Hoy ¿qué tipo de tasas se está usando en una SGR? Bueno en este momento la coyuntura es muy favorable para la operación de las SGR no solamente por tasas te voy a mencionar así nomás 4 elementos que hacen que la operatoria de SGR sea más competitiva que las del banco La primera es obviamente el tema de tasas salvo que puedas acceder a las líneas de financiamiento a tasa bonificada que los bancos comerciales la dan en el 29% y los bancos oficiales en el 25% el descuento de cheques las tasas que se están que están ofreciendo los bancos no bajan del 60% o sea están entre el 60% y el 65% que es por otra parte parecida a la tasa que los bancos le prestan al central a la tasa LELIC eso por un punto bueno la operatoria y estos datos de ayer de estos días ayer se operó en el mercado de valores de Buenos Aires cheques de SGR a 43% promedio o sea hubo operaciones que se hicieron al 40% algunas 48% pero en promedio la tasa fue el 43% o sea tenés casi 20 puntos de diferencial respecto a la tasa bancaria ese es un primer elemento de diferencial importante otro segundo elemento muy importante es el tema del plazo yo estoy viendo acá en el remate de Hacienda que los plazos que aparecen son 30 a 60 días en la SGR negociando los valores a través de una SGR vos podés negociar cheques hasta un año de plazo todos los días se negocian cheques de SGR a un año de plazo el promedio está más o menos por la mitad entre 150 y 180 días pero si vos tenés una operación de 12 cuotas la podés armar en 12 cuotas y el último cheque a 360 y se negocia a esa tasa que te decía porque la curva es bastante plana entonces eso figura como un segundo elemento importante hay un tercer elemento importante que es especialmente para el productor agropecuario si vos negocias un cheque en el banco el banco te cobra IVA sobre intereses o sea a una tasa del 60% te va a cobrar un 21% que son 12 puntos más el problema del productor agropecuario es que tiene mucho IVA en sus balances o sea ese IVA que se carga ahora probablemente lo descargue dentro de 4 o 5 años la ventaja la gran ventaja que tiene el sistema de SGR es que no te cobran IVA sobre intereses o sea no solo es la tasa muy inferior sino tenés además el ahorro de esos 12 puntos que no te lo cobran y hay un cuarto elemento muy favorable que es el sistema de SGR te permite negociar cheques propios entonces un banco siempre negocias cheques de tercero vos podés acá negociar cheques propios a un año de plazo y bajo el formato de pagaré bursátil podés extender hoy es no es lo que más se hace pero hay operaciones a 500 días bajo la forma de pagaré bursátil o sea esas son un poco las las grandes ventajas que tiene hoy la operatoria de SGR versus la operatoria bancaria Marcelo aquel empresario industrial aquel que necesite fondearse quiera saber más sobre la SGR cómo hace para contactarse con la SGR de Asindar bueno yo soy productor del SGR de Asindar o sea a mí me pueden contactar pero si no es muy fácil porque te metes en la página de Asindar asindarpymes.com.ar y ahí no todas las SGR lo tienen pero la SGR de Asindar ha inaugurado recientemente un sistema de autocalificación vos entras en la página de Asindar cargas tus datos de balance de ventas de últimos 12 meses certificado PYME y composición accionaria mandas un mail y te vuelve la calificación una precalificación después tenés que completar algunos documentos formales que son bien ágiles Así llegamos al final de esta emisión de Salta Agropecuaria lo invitamos a comunicarse con nuestra producción al teléfono 0387 156 835 863 o a nuestro correo electrónico saltaagropecuaria arroba yahoo punto com punto ar por su atención muchas gracias hasta la próxima semana ¡Gracias! ¡Gracias!